A mi decir, soy mío, soy un punto mío, comece de poseer un gato abierto, pero me gusta mi moda, y canta la lloría, ya mi como el mar. No me gusta mi amor, no me gusta mi amor, prima y yo me renuncia las cosas. Pero si... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!